Hola a todos, bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizzerbeck, el día de hoy traigo esta especie de videos amigos Que es como una especie de podcast bastante tranquilo Que traigo aquí con ustedes, el día de hoy no traeré edición ni traeré mi rostro Únicamente haré este video donde vamos a platicar un poquito más Un poquito más de la Nintendo Switch de manera general Ustedes saben que rara vez, de vez en cuando hago esta especie de videos Con lo cual intento dar mi punto de vista de las cosas Pero un poquito más desglosado, ¿no? Cuando hago videos, pues ustedes saben que intento resumir la mayoría de la información Aunque no muchas veces lo logre, bastante triste eso es Pero bueno, vamos a comenzar a hablar en general de la Nintendo Switch Bien, recuerden, todo lo que va aquí muchas de las cosas son opinión propia O sea que no digo que sea lo más objetivo ni nada del estilo, ¿bien? Para toda la gente que empiece a decir No Rizzer, es que tú eres fanboy de Nintendo Pues sí, hay que tomar mucho eso en cuenta Y que esto es una opinión Y si compartes la opinión, bastante bien Y si no, no hay ningún problema, o sea Es de opinión y a fin de cuentas solo es eso Soy un simple tipo que juega videojuegos y tiene un canal, ¿no? No, no, por eso tengo la verdad absoluta La verdad, muchachos, cuando yo vi la Nintendo Switch Cuando yo la vi por primera vez Me gustó bastante Y para serles sincero Nintendo, pues, me tenía comprado, ¿no? Desde el momento que vi Switch Dije, pum, jugar todos esos titulazos Jugar Zelda en mi baño Jugar juegos tan buenos donde yo quisiera Me encantó A pesar de ser una persona Que no tiende a salir mucho de su casa A mí me agradó bastante el concepto Porque sé que hay gente que sí lo hay Y que hay veces en las que sí llevo que salir Para serles sinceros A mí la Nintendo Wii U cuando la vi No me volvió loco, por así decirlo La Nintendo Wii U De hecho fue una consola que no compré de día a uno Principalmente porque la verdad, pues, el dinero no lo tenía Para comprar una consola de día a uno Con la Nintendo Wii U No lo tenía ni de broma, muchachos Pero de igual manera Este, la terminé comprando, ¿no? La terminé comprando de segunda mano La compré en un bodega horrera, muchachos Ahí me fui con mis cuponcitos Y compré una refurbished Una reconstruida Esas consolas que por alguna X o Y razón Terminaron fallando Y terminaste Comprándola, ¿no? Porque la arreglaron Y la dejaron full Y pues la terminé comprando Y a día de hoy No me ha dado un solo fallo Esta Nintendo Wii U Con el caso de la Nintendo Switch Va a ser algo bastante diferente Mis queridos amigos La verdad es que la Nintendo Switch Eh... Afortunadamente A día de hoy Eh... Pues puedo Comprarla de día de lanzamiento Digo, con unos cuantos ahorritos Que hay por ahí Claro está Porque pues Para ser sincero Estoy de YouTube Al menos Al nivel que yo lo tengo Pues no deja tanto dinericos ¿Verdad? Me la voy a comprar de lanzamiento Si Nintendo me lo permite Y digo si Nintendo me lo permite Porque por ahí Reggie Por ahí los altos mantos de Nintendo Comentaron, muchachos Que la consola Va a tener Dos millones De lanzamientos O sea que El primer stock El primer El primer embarque De De Nintendo Switch Va a ser De dos meloncitos De consolas Dos milloncitos Que se van a repartir En el mundo Creo que De manera Pareja Muchachos O sea que Tantos para Estados Unidos Tantos para Europa Tantos para México Y así se va a llevar La cuestión A mi me parece Que son muy pocas A mi me parece Que son muy pocas En bastantes tiendas Aquí en México Lo puedes conseguir De dos opciones En México Puedes comprarlo En Gamers Y puedes hacer Bueno Puedes hacer preventa En Gamers Que en teoría Podías Porque ya no hay preventa O sea si tu vas a una tienda Gamers Y les dices Quiero apartar Mi Nintendo Switch Quiero hacer preventa Te van a decir Lo sentimos La preventa Termino Las consolas Que para los que nos dijeron Que tendríamos disponibilidad Ya se vendieron Entonces en Gamers Ya no puedes conseguir Switch Para Game Planet Que es la otra tienda Que mueve consolas Aquí en México Tienen una Un método Bastante peculiar Chicos Llamado Reserva Con 50 pesos Mexicanos Aquí en México Tu reservas Tu consola Y si estás En Por ejemplo Si hay Mil reservas Y a Game Planet Le llegaron Mil consolas Pues a los mil Les van a dar su consola Se las van a vender ¿No? Pero Si hay Ciento No que te gustan Mil Mil doscientas reservas Y ochocientas consolas Las cuatrocientas Últimas personas De la lista Se van a quedar Sin Sin su Nintendo Switch Y si Pues una forma De Game Planet Perdón De lavarse las manos Y decir Bueno Es lo que teníamos Y esos 50 pesos A fin de cuentas Son reembolsables En tu cuenta O sea Las puedes abonar Para terminar Comprando una que otra Cocilla Y en la tienda Una figurita Un llavero Lo que tú gustes Pero Esas son las formas De conseguirlo Aquí en México Hay una que se llama Amazon México Supuestamente Ahorita no está disponible El producto Pero Creo que nunca estuvo Nunca estuvo Nunca estuvo disponible Otras tiendas Como Sears Como Liverpool Muchachos Quizás si lo lleguen A vender Pero ellos No han tenido Preventa Hasta donde se Entonces si va a ser De irte a formar Por ahí Y ver si alcanzas Consola No porque Pues va a ser Un poco Difícil Que la puedas Conseguir En primer día Hay de dos Sopas Porque también Es algo muy Cierto Que la economía De los mexicanos Ahorita No da para Comprar consolas De ese precio En cuanto al precio De la Switch Ya hablamos Antes de él Chicos Se especulaba Que en cambio En cambio El dólar En cambio El dólar Le costó La consola Debería costar Hasta 6400 pesos Pero Imagínate O sea Aparte de eso Tienen que pagar Derechos de importación La empresa En este caso Gameplanet The Gamers Tiene que ganar Tienen Costos de transportación Pago de aduanas Total Que el precio Tentativo Así el precio Que dicen Que puede Que puede llegar A tener la consola Es de 10 mil pesos Dicen Yo creo mucho Creo fervientemente Que la consola Tendrá un precio Aproximado De unos 8 mil 8 mil 900 pesos 10 mil Se me hace exagerado Para serles sinceros Pero entonces Aún de eso Sigue siendo Bastantito dinero No es como que Cualquiera Vaya a tener Este 10 mil pesos Para desembolsar En el día uno Así que tenemos Que ver Muy bien A ver si Yo ahorita Tengo un miedo Tengo miedo Tengo miedo Muchachos Tengo bastante Miedo De que la Nintendo Switch Se termine Y no alcance Una para día uno Eso me dolería Muchísimo Eh Ya es como Algo personal En mi vida Chicos Nunca He tenido Una consola De día uno Siempre he comprado Después de un año Después de dos años Después de un tiempo Pero yo De día uno Nunca tenía La consola Más que nada Por posibilidades Económicas Y esta Nintendo Switch Ahora que si puedo Me dicen que no habrá Disponibilidad Posiblemente Me hace sentir Bastante Bastante triste Para serles sinceros Yo ya tengo Eh Reserva En Game Planet En su momento Lo iba a hacer En Gamers Así como el colega Epsilon Él hizo una preventa Él alcanzó A hacer preventa Güey Tango donde yo soy No hay Gamers Pero mi tirada Chicos Mi onda Era Si no alcanzaba Hacer preventa Hacía preventa En Gamers Allá donde la pidió El Epsilon Y si no alcanzaba Aquí yo me lanzaba Aguascalientes ¿Sabes? Iba por mi consola Pero desafortunadamente Pues no alcance Me Me sabe bastante mal La verdad Me pongo bastante triste Pero Pues que Que se le puede hacer ¿No? Son Son cositas que pasan Si no alcanzo Reserva de Nintendo Switch Que las personas De esta compañía Te hacen saber Mediante un correo Unos días antes Si alcanzaste o no Porque antes de esto A esas personas Les dicen Cuantas consolas Van a poder vender ¿No? Entonces Si no alcanzo Muchachos Yo que voy a ir A hacer filas Por la mañana Y a Liverpool O a Sears O a ver que hago O a Sandbox Para alcanzar Consola Porque la verdad La necesito De día uno Como fanboy Más que nada Porque realmente De día uno Si tu eres una persona Que pues no No eres así Celdero De día uno Lo que necesitas Es Zelda Zelda O sea Y aún Y aún si no Podría jugarlo En Nintendo Wii U Pero créanme que En Wii U No quisiera jugar Aunque realmente Digamos De día de lanzamiento Que vamos a tener Vamos a tener Zelda Vamos a tener Bomberman Y vamos a tener One to Switch Y realmente One to Switch Me parece un juego Bastante casual Para gente que va A transportar mucho La consola Personalmente Yo no lo voy a comprar De lanzamiento No me llama La atención En lo más mínimo Yo creo Fervientemente Que Lo único que voy a llevar Va a ser Zelda Breath of the Wild Y quizás Podría pensar En llevar Bomberman Podría pensarlo Todo depende Del precio De De la consola También estoy muy tentado A comprar un par De Joy-Cons Un par de Joy-Cons Extra Que de momento No me servirían Para nada Pero estoy tentado Pero lo que Si es Tengo seguro Es que voy a comprar Un Pro Controller Porque yo como Youtuber En este caso Voy a grabar Mucho Breath of the Wild Y para poder grabar Y que tengas señal Que salga Si a tu TV Debe estar el dock Completo Entonces para esto Necesito comprar El Pro Controller Ya que los Joy-Cons Recordarán Que únicamente Se cargan En el dock Entonces Está bastante mal A menos de que También comprase El accesorio Para poder cargar Los controles Mientras Está La Switch La tablet En su dock ¿Verdad? Muchos de ustedes saben No se podrá cargar La consola Los Joy-Cons Los controles No se podrán cargar Chicos A menos de que Estén completamente Conectados al dock Si lo quieres hacer De esta manera Hay un accesorio Que van a vender Aparte Pero va a ser aparte Eso se me hace Bastante malo De Nintendo Realmente Claro pues De fin de cuentas Son empresa ¿No? Y quieren Dinerito Muchachos Quieren Marmaja Este Me gustaría que ustedes En los comentarios Me dijeran ¿Van a comprar Switch Este lanzamiento? Siendo sinceros Y si lo van a comprar ¿Qué van a comprar Con Switch? Si Si yo no tuviera Ese afán De tener una consola De lanzamiento Yo lo que haría Es que jugaría Braid of the Wild En Wii U Como en su tiempo Lo hice con Twilight Princess No compré Wii Con Zelda Twilight Princess Lo jugué en Gamecube Porque no tenía Para Wii Bastante Bastante triste Mi historia Muchachos Y Y nada O sea Terminé Terminé Bastante Satisfecho Y ya luego Este Lo que haría Sería comprar Switch Cuando ya tuviera Más títulos Recuerden que La Switch Viene Viene Con esos juegos De lanzamiento Tendremos en abril Double Dash Double Dash Estoy loco Mario Kart 8 Deluxe Vamos a tenerlo En abril Pero hasta abril En primavera En primavera Creo que Dijeron que íbamos A tener Splatoon Splatoon 2 Y hay que ver Que más van sacando Hasta navidad Tendríamos Odyssey Esperemos Si no lo atracen Pero la verdad Es que Ahorita 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 Cuando Nintendo Switch Salga Realmente no tendrá Un catálogo Así que tú digas Tan variado Como para que Valga la pena Desembolsar Todos estos dólares Pero también Hay que tomar Mucho en cuenta Muchachos Que El dólar Puede subir Saben El dólar Puede subir Y puede Que la consola Incluso sea Más cara Para navidades De este año Porque la economía En México Ahorita no está Bastante bien Entonces Pueden verlo Como una inversión Por ejemplo Yo hace 3-4 meses Arme esta computadora Con la que llevo El canal Y con la que juego Y todo bastante bien Y realmente La armé Pensando En que justamente El dólar Iba a subir Hace 3 meses O 4 Que la armé El dólar Andaba en 17 pesos Armar esta computadora Que me costó Cerca de Fueron cerca De 2000 dólares Imagínate Cuánto me hubiera costado O sea A mí me salió En 30 y tantos Mil pesos 30 y algo Me hubiera salido En más de 40 O sea El dólar Está rompemadre Ahorita El dólar Está on fire Como muchos dirían Muchachos Ahorita me hubiera salido 9000 pesos más caros Ya que el dólar Está casi en 21 A la compra Imagínense el dolor No, no, no Muchachos Entonces Si son muy Nintenderos Igual podrían Considerar Comprarlo Como una inversión A largo plazo A largo plazo A largo plazo Pero si no Pero si no se preocupan Mucho por el tema Monetario Y todo eso Pues pueden Esperar un poquito Sinceramente Yo no Yo no planeo Esperar Sinceramente Yo planeo Traerles mucho Contenido De Nintendo Switch ¿Por qué? Porque obviamente Me gusta Y porque obviamente Es lo nuevo De Nintendo Pero bueno O sea ¿Cómo ¿Cómo puedes Pues evitar Querer una consola De lanzamiento Cuando te gustan Tantas las consolas De Nintendo Pero como ya les había dicho O sea Cuando la Switch salga Va a ser Un mero artilugio De tecnología Para jugar Braid of the Wild Muchachos Entonces Pues Estoy 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 conforme ¿Saben? Me hubiera gustado Que me metieran Otro juego ¿Qué les gusta? Otro jueguito Bueno Bombermar No le hago tanto El feo Pero No es mi nicho ¿Sabes? No es mi No es lo que mejor Me gustaría Tampoco me gustaría Tener un juego De lanzamiento Que pudiese jugar En otra consola Como Mario Kart 8 Deluxe Igual Si quiero jugar Mario Kart 8 Me lo juego En el puto Wii U ¿Sabes? Pero bueno Eso de sacarlo Acá está Está muy bueno Me gustaría que Yo digo que un Zelda Y el Mario Odyssey De lanzamiento Sería demasiado Creo que hubiera Estado bien Que soltaran Otro jueguito Así que no sea Tan Boom Que hubieran sacado No sé Algo más Ahora mismo No sé Que decirles Pero Pero algo más Si hubieran sacado Un Yuduki Un remaster Del Smash O una versión Extendida Del Smash Ahí sí La compraría Porque si le daría Más uso Fuera de casa ¿Saben? Pero quién sabe Habrá que esperar A ver Que iría sacando El Nintendo Ahorita el catálogo No está tan fuerte Pero como todas Las consolas Muchachos Sabemos que Salen sin tantos Juegos Salen con una Que otra joyita Y ya está Así es En todas He visto personas Que se han puesto A criticar A la Nintendo Switch Nah Es que la Nintendo Switch Sale sin juegos Nah Jeje Xbox One PS4 Todos Todos salieron igual Con un juego bueno Y pura basura Muchachos Pero bueno Habrá también Que esperar A ver cuando El Skyrim Es revelado Que a mucha gente Igual le llama Mucho la atención Ir a cagar Y a jugar Skyrim a la vez Imagínense nada más Muchachos Imagínense nada más Pero bueno Yo digo que hasta aquí Voy a dejar Este Este mini podcast Porque realmente Creo que ya He expresado Todo lo que quería expresar Y Y nada Me gustaría que me dijeran Los comentarios Claramente Que opinan De De la Switch Completamente Que opinan La van a comprar La comprarán Hasta navidad Dependen de sus padres Y de portarse Bien Y sacar calificaciones Para poderla tener O ya son solventes Personas solventes Que pueden Comprarla Sin ningún tipo De problema Díganme todos En los comentarios Yo he sido Rizzerbeck Y Hasta luego Bye La van a comprar La van a comprar La van a comprar